y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos vamos a jugar una partida en liga baja estoy jugando ya me gane el griffin del pase y lo cambié antes tenía un grino y ya lo cambié por el griffin a ver qué tal me va el grino estaba bien pero me parece más efectivo el amigo griffin me gusta más el salto cuando yo tenía mi cuenta en ligas bajas pues utilizaba más griffins que grino entonces voy a irme ups me están lanzando coheticos se vinieron varios enemigos hacia acá, vamos a ver qué podemos hacer vamos hacia atrás porque me quedé sin cohetes, sin missiles vamos a ver si podemos hacerle algo de daño son tres y me están envolviendo mierda y mis amigos bien gracias si te vi no te conozco mis amigos están por otro lado haciendo de la suya ¿no? no puedo tampoco dar tanta paja el comijo es bueno pero las horcas a nivel 5 no me ayudan para nada ahí está jugando, 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 jugando ese Starker no, para qué se le quité voy a sacar el griffin para probarlo a ver quién quién viene hacia acá coño, está el leo que está haciendo no joda es normal que estamos en modo dominio, no voy a decir nada no voy a dejar que lo que vayan por él y lo destruyan me gusta más ese estilo de ataque estratégico del salto parece mucho más efectivo aquí alguien también tiene comijo que vaya por las balizas en el tema de las balizas pues estamos súper bien el equipo enemigo pues cometió el error de que se vino todo por el lado en que yo estaba y dejó las balizas un poco despreocupadas vamos a ver eso es un típico error en ligas bajas la gente no va por balizas perfecto no vi esta Mega Natasha aquí delante mío me comió coño a su madre bueno vamos con el leo este leo es bastante letal esperemos que no me lo destruyan tan fácil voy a tratar de no irme por el centro pero me voy a ir me voy a ir por acá a ver si puedo espantar un poco a este amiguito cuando tú le disparas a los enemigos parecen que fuese de agua porque de una vez se esconden este no se ha escondido mira yo dando paja y se está ahí aguantando su su vaina como debe ser ah yo si me escondo porque me están atacando como que todos y vamos a darle vamos a darle exacto creo que viene alguien con vamos a ver si podemos darle a este que está aquí de lo más de lo más cómico vamos a ver estaba como que lo hice campeando ahí de lo más Agustín la Zenith como jode jode y jode en este nivel o sea son bastante buenas lo único es que luego pues no sirven para nada pero hacen un buen daño en este nivel voy a ver si puedo ir por este campo no se está escondiendo se está replegando oh papá asómate hazme fuente hazme fuente tu muerte quedó vivo le faltó un cachito nada más que injusta es la vida vamos a darle por la espalda a este amiguito vamos a hacerle el sándwich me volaba una avenger joder no hasta luego me va a volver de mierda ya quedé de vuelta mierda que me destruya no tenía que más hacer amiguito ya me queda chance de ir un poquito hacia delante y seguir presionando salieron buenos aliados en esta partida fueron por balizas y presionaban al enemigo y los enemigos fue eso se quedaban mucho tiempo atrás ya se acabó vamos por otra partida rápido a ver que nos salen si nos salen enemigos un poquito más fuertes pero me voy a ir por una ofensiva de balizas un beacon rush a ver que sale y así puedo aprovechar un poquito mejor mi comijo yendo por balizas ay no este es el peor mapa que le puede salir uno en liga baja vamos por las balizas balizas este mapa no me gusta y sale bastante en ligas bajas en ligas altas a mi casi nunca me sale gracias a dios pero en ligas bajas me han salido como 5 veces en las últimas 10 partidas que he jugado sale demasiado para mi gusto lo único que bueno no he visto ni el primer camper del equipo contrario el gareth se dio a la competencia de robots rápidos en ligas bajas en verdad que hace un buen desempeño ups aquí viene como que un Stalker pero uy uy amigo pero calma calma bueno todos se lanzaron este es un leo viene de lo más ahí Agustín cómodo también me escondo porque me quedé sin munición esos Stalkers como que me van a atacar y yo como que voy a ayudar a mi compañero ya no le queda mucha vida ah ahí medio me escondí estoy tratando de aguantar acuérdense que es Beacon Lush y debería venir aliados acá tratando de aguantar un poco la pela que me están dando esto que es acá voy a poner aquí detrás de detrás de este escudito y aquí ahora que me robaron la kill coño qué belleza aquí viene un briefing vamos a darle un poquito de caña a ver la kill la kill la kill aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mía No, tampoco Todos se confabularon para darme las kills Y ahora todos me están dando bien Toca huir, que más Que te hagan un escudo A ver A ver si puedo... No, pero ya quedo corto No le queda mucha vida que digamos Para que nos destruyan Para que ganen puntos los enemigos Y voy a sacar Claro que voy a sacar este león El que no Está bien equipadito Y le puedo hacer Frente a la Natasha que viene Y al otro león que viene por allá O es un Giffin Vamos a comenzar a salpicarle Verga a este enemigo Como para que lo piense Y no siga avanzando y se lance el puente Dicho y hecho Ahora vamos a darle a esta Natasha Para que haga lo mismo No aguante la porción Y se lance hacia abajo Ah, me quedé sin munición Ah, esa batallista La mata a cualquiera Uy, pero no hay nadie Bueno, me toca matar también Vamos a Natasha Aquí está Encendía la fiesta Vamos a darle a este león Que está casi que en el pico Tiene que subirlo Y vamos a darle a este otro león Vamos a darle a este Vamos a ver si le puedo dar este compita Que está aquí como que campeando De lo más Agustín Y ya este Leo como que dice Llegó a su final Vamos a decir mis aliados están un poquito Y tratando de defender esta baliza como pueda Creo que va a pasar el acero y están gritando acero Esa Natasha que tiene dos tungas que... Uy, por la espalda Bueno, hasta ahí me llegó Va a sacar el Giffy y voy a saltar Vamos a ver... No necesito saltar Aquí viene este leito a convencer... A convencer todas las Orkans Vamos a ver... Papá, sí pude... Hasta luego me terminan de subir... Nos quedamos sin la baliza Coño, madre... Coño, madre... Bueno, voy a irme con el Carnage Voy a irme con esos enemigos Las botellas de aquí Las botellas de aquí son más entretenidas Porque no te consigues 5 Ares Defendiendo con el Telencito La misma baliza No te consigues... Robots of Pets Como el Lades Como el Nemesis No te consigues nada de eso Si no te consigues... Robots... Normales o... Básicos como el Fujin Como el Gareth Como la Natasha Juego que en verdad que hacen que un... Que el juego sea más disfrutable Acuérdense que esto es un juego Bastante pay to win Pero en ligas altas En ligas bajas es... Uff... De lo más divertido Voy a tratar de presionar un poco aquí Pero ya quedan los enemigos solamente Y no le veo ciencia a seguir Uy, me están dando con todos esos molos Vámonos lo llevé Vamos a ver si me puede llevar este A ver, a ver, a ver papá, a ver Vamos a hacer... Ay, me llegó un enemigo con... Con Tagan Y eso me volvió... Absolutamente... Mierda Vamos con mi último bot Creo que esta partida La ganamos ya Queda solamente un solo enemigo Y ya como que dice Creo que es un fujín Y ya está destruido Vamos a tratar de bajarle un poco el escudo Y vamos a avanzar Uff, no lo llevé Estuvo buena la batalla Me puede dejar en la caja de comentarios En qué liga estás Cuáles son los robots que tienes Si estás en ligas bajas Yo tengo este hangar Y me parece que es bastante competitivo Para esta liga Y no se te olvide Suscribirte al canal Dejarle un grandioso like Y nos vemos en un próximo vídeo Bye, bye Chau